Déjame alumnarte como el sol en la mañana Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada Un corazón gigante latiendo Y no quieres seguirse escondiendo Vamos a reír que la vida es buena Y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Feliz Aunque el mundo te vea diferente Feliz Y no importa que diga la diente de ti O de mi Yo te quiero así Yo te quiero así No, no Ahora voy a bailar Me hago la vida vacila en la que puedo comprar Quiero darte las gracias, nunca vayas a cambiar Voy a salir con la pantalla de mi celular Cuando quiero hablar, para mí tú siempre estás Y cuando me siento mal y me pongo a llorar Tú eres la única que me hace alegrar Me encantaría viajar E ir a verte Te imagíname llegando Hola Oh Hola chicos Hoy yo les voy a enseñar Cuál color es este Amarillo Amarillo Cierto Este es color amarillo Esta vez Chao Oh, acá vengo Hola Nicole Hola Hola Nicole Chao Este es un color amarillo Chao Hola chicas, les cuento, cuéntanos que pasó, no hay clases, mañana no hay clases, mañana no hay clases, mañana no hay clases, los juguetes hablan, cuando yo no estoy, ¿cómo están cuando salen de vacaciones? Lelo, patalefefero, lelo, lelo, patalefefero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.